Buenas a todos, hoy hemos venido a probar nuestro nuevo Mavic Mini. Es el primer vuelo que vamos a hacer y hemos tenido que venir hasta Pilsan para esquivar la niebla que había en San Esteban. Así que vamos a intentar ver qué tal se comporta en este primer vuelo. Espero que os guste. Bueno, pues ya tenemos el drone aquí. Vamos a esperar que coja satélites y a ver qué tal. Será el primer vuelo. Todavía no lo hemos podido estrenar. Hemos cogido la opción Fly More Combo y nos ha tardado un poquito en llegar. Ya habréis visto un montón de vídeos, pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta este drone. Lo hemos cogido principalmente para poder volar en sitios donde no podíamos volar hasta ahora. Vale, me pide calibrar la brújula. Esto, vamos a ver. A ver. Comprobar antes. Error de brújula. Venga. A ver. Que deje esto. Calibración de brújula. Venga. Rotar. Rotar. Volvemos a dejarlo en su sitio. Despegue permitido. Nueve satélites. Bueno, con nueve satélites podemos volar. Estamos al lado de una ermita, pero bueno, vamos a usar unos campos que hay aquí. Voy a ponerlo todo en automático, tal como viene. Y a ver qué tal. Vamos allá. El punto de casa ha sido actualizado. Por favor, veanlo en la mapa. Esta es la versión CE, digamos. O sea, que no... Con el Mavic Air esperemos que nos funcione mejor que con el Mavic Air. Con el Mavic Air el CE nos dio muchos problemas. Estamos justo a contra luz, contra el sol. Y bueno, ya haremos pruebas de distancia. Queremos ir donde vamos siempre hoy. Es un poco simplemente una primera toma de contacto. A ver qué tal la imagen, qué tal se comporta el dron. Ahora vamos en modo posicionamiento, modo normal. De momento, 70 metros, vamos a subir un poco. La imagen parece un poco... ahora. Es decir, parece un poco... Ah, vale. Me dice que he cogido, he llegado a la altitud máxima. Esto debe ser porque no tengo bien configurado... Como no he tocado las... Ah, no. Y esto, ¿por qué? Me dice que... Ah, sí. No, a altitud máxima 120 metros. ¿Y por qué me dice que no? A distancia 100 metros. Espera, a ver. Distancia máxima 2000. A ver, qué es lo que me ha dicho. De momento, 16 satélites. Vamos a ir por aquí. No, pues no me deja pasar de 100 metros. ¿Qué tengo puesto? Algo de... A ver. Esto no. Posición métrica. Escondidación de la planca. ¿Vale? Formación. Pues ahora mismo no sé por qué. Distancia máxima, sin límite. No sé exactamente por qué no me deja... Sé que en el... En el... En el Mavic Air, me acuerdo... Que había un modo... Como para principiantes. Bueno, la verdad es que... Bueno, a ver. Estamos en una zona que hay poca... Que puede haber poca... Realmente poca interferencia. Y se... De momento, la... La imagen... La imagen muy bien. O sea, no quiero decir... No se corta nada la... La imagen en pantalla. Vamos a traerlo para aquí. También me da la sensación de mayor control... Que con el Mavic Air. Que el Mavic Air se... Yo creo que se comportaba más... De manera más brusca. Y con este tengo la sensación de tener más... Más control. Y eso que no está en el modo... No está en modo... No recuerdo ahora cómo lo llama. El modo cinemático. Lo tengo en modo P. Aquí es... Ahora sí que hay que tener cuidado estas cosas porque... Cuando te intentas acercar... Aquí no hay sensores... No hay ningún sensor. Con lo cual... En el momento que te acerques más de la cuenta... Vamos a hacer alguna foto. Uy, yo no estoy grabando... No estoy grabando vídeo. Vamos a ver. Vamos a pasarlo a vídeo y a ver qué tal... Qué tal graba... Graba el vídeo. 2,7K... 30 frames... Venga. Vamos, para adelante a ver. Este drone tiene una tasa de un bitrate de 40 megabits por segundo. Comparado con el Mavic Air, que es 100, se debe notar, supongo, sobre todo cuando en los giros. Imagino que la imagen no debe ser tan... Maximum flight distance reached. Sí, me vuelve a decir otra vez lo mismo. Solo tengo... Tengo limitado a 100... A 100 metros y esto... ¿Por qué debe ser? Esto debe haber algún sitio o algún... Configuración avanzada... A modo sobrecar... Vale. Ya está. Es que lo probé simplemente para probarlo con las... Ya está. Con las hélices de... O sea, con los protectores de... De hélices. Y no la había desactivado. Esto hay que tener cuidado porque no es automático. Si no recuerdo mal, en el Mavic Air sí que era automático. Ahora vamos en modo... Modo posicionamiento. 180 metros, 200 metros... Bueno, hasta aquí sin problemas. Es un... Ya haremos pruebas de distancia. Tampoco no quiero hacer pruebas ahora. Vale. Vamos a dar la vuelta. Y vamos a cambiar a modo... A modo Sport. A ver qué tal. Bueno, más o menos... Por aquí donde está. Ahí estamos. Vamos a cambiarlo a modo Sport. Y a ver qué tal la velocidad. Hemos visto... He visto unos 30 kilómetros más o menos. 28. Señal débil me dice. 42 kilómetros por hora. Y ahora está el modo cinemático. A ver. Modo S, modo C. El cine smooth. Que este, en teoría, lo que nos va a dar... A ver. Si yo giro... Bueno. Vamos a ver en este modo qué tal la velocidad. Sí que parece que los giros los hace muy lentos. Y vamos a ver. Si le doy hacia adelante. 5, 12, 13 kilómetros. Error del sensor. Casi eso. Bueno, ponemos el modo P. Otra vez. La batería... Veis que quedan 15 minutos. Pero... Esta batería la he usado para actualizar la última versión del firmware. Y ya estaba un poco... Estaría el... Pues sobre el 80% más o menos. Me da la sensación de que peca un poco como el... Como el... Mavic Air. De demasiada... De una imagen demasiado luminosa. Solía usarlo entre 0,3... Menos 0,3 y 0,7 en el... En el Mavic Air. Ahora lo he cambiado a ver qué tal... Qué tal la calidad. Nos ponemos las antenas mirando hacia allí. Bueno, de momento. Hasta eso, unos 300 metros. Vamos a llevarlo para allá. Hay que tener siempre cuidado de... De tener siempre el... El mando apuntando hacia... Hacia el dron. Pero vamos, de momento. No le veo más... Demasiados problemas. Sí que es verdad que aquí no hay nada interferencioso. Aquí no... Aquí tiene que ir... Tiene que ir bien. Pero bueno, ya haremos... Ya haremos pruebas. 340 ya empieza a decirnos... Más veces que... Que hay problemas de señal. A ver. Este ahora mismo lo tenía en automático. Vamos a ver en qué... A ver si puedo. Transmisión. O sea, realmente está en... En 5,8. Ya sabemos que... Que en 5,8... El... En CE son unos 500 metros más o menos de... De distancia. Pero bueno... De momento no noto cortes especiales. Así que va avisándome que la señal es débil. Pero bueno... 500 metros ya no... No llegamos más. Hoy es el... El primer vuelo. Y simplemente es para probar... Probar diferentes cosas. A ver... Hacia allí. La verdad es que a esta distancia cuesta... Bueno... No se oye. Hay una carretera... No demasiado lejos, pero... El dron no se oye. Yo creo que el... Que el Mavic Air es más... Me da la sensación de que el... Es mucho más... Como más agudo. Y entonces se... Molesta más y se oye bastante más. Ahora ya empezamos a ver. Los 150 metros se empieza... A huir. Pues bueno... Lo aterrizaremos. Y lo dejaremos... Lo dejaremos por hoy. A ver si... Si el tiempo durante el día nos deja. Y podemos... Y podemos hacer algún... Algún otro vídeo. Vale. Lo tenemos aquí. Lo aterrizaremos... Lo aterrizaremos manualmente. No hay mucho sitio para... Para aterrizar. La verdad es que las... Las sensaciones son muy buenas. Es tan ligero que... Que a veces piensas que no... Que no se va a comportar... Que no se va a comportar bien, pero... Pero la verdad es que... No sé... La... No... No noto diferencia de... De manejarlo con el Mavic Air. Sí que... Sí que me da la sensación de que es... Un poco más suave que el... O que me cuesta menos... Que haga movimientos menos bruscos que el Mavic... Que el Mavic Air. Vale. Vamos a intentar aterrizarlo aquí. Poco a poco. Un poco más. Aquí. Bueno. Perfecto. Primer vuelo. Tenía ganas de... De poder hacer este... De poder hacer este vuelo. Y... Y bueno. Ya me he quitado el... La espinita de no poder... De no poder volarlo este... Este fin de semana. He tenido que ir a... Un poco lejos, pero... Pero hemos encontrado un sitio donde por lo menos hacía buen... Buen tiempo. Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. No. 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 Fuera. No.